Buenas noches hermanos y hermanas. Para los médicos trabajan. Igualmente en el campus de la Universidad de Guadalajara, los estudiantes que trabajan en el mundo, pero para los médicos trabajan. Pero para los médicos trabajan. Los médicos trabajan. Los médicos trabajan. Pero para los médicos trabajan. No hay organizaciones que reclaman. Pero los diálogos son los que dicen. Los gobernadores y el presidente, los diálogos son los médicos. No hay organizaciones que reclaman. Las ciudades se han agregado de la humanidad. Pero de manera que los médicos trabajan. Pero los médicos trabajan. Mu Fleki! Pagas Raygo no Raygo